Muy buenas gente, os quería recordar a nuestro sponsor del canal Level Up, para quien no sepa que es, es una bebida para gamers hecha en Alemania que nos ayuda a estar más centrados y despiertos, contiene muy poco azúcar y tienen un montón de sabores, y por el lanzamiento de su nuevo sabor Gummy Bomb, que está muy bueno por cierto, tenéis un 30% de descuento hasta el día 31 con nuestro código CHIETO. Y para las personas que queráis probarlo y no sepáis que sabor escoger, os recomiendo su Mystery Box, que es como un calendario de aviento, tiene un shaker y viene con 24 sabores diferentes, así que aprovechad esta oportunidad, link en la descripción. Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, os traigo una partida con la Krieg en caldera, me dijeron por el chat de Twitch, utilízala, que la gente lo está utilizando, la usé y salió esta partida. El arma no es meta, pero es fácil de utilizar, me recuerda a la Kilo o la Grau, armas que son fáciles de manejar. Su retroceso podríamos decir que es prácticamente vertical, ondula un poco, pero casi nada. Para controlarlo, tan solo bajar el ratón o el joystick hacia abajo, y ya está. Os dejo un clip por aquí. Y la clase sería esta de aquí, silenciador, agency, el cañón ranger, mira por 3, acople de agente de campo y 60 proyectiles. Y lo acompañamos con Abuel Gun, os dejo clase en el link de arriba. Así que espero que os guste el vídeo, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, dadle un buen me gusta y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Me ve en el pixel Mata, uno batido conmigo, veo uno aquí, vale, es el compañero 100%, otro más aquí, la derecha se ha roto, es la de izquierda, estoy dando, se tira, me viene el otro, tira, no. Estoy muerto, ahora sí que estoy muerto, los dos chaval. Tengo gente. Tengo dejo de mí. Cracket, abatido. UAV enemigo. Dan mute, por acaso. Ah, vale, yo dando el decalado del tío que se había tirado de arriba. Al fondo, hay uno. Entra uno muerto. Otro muerto. Arriba tengo uno. Cerro la puerta. Creo que tenemos uno abajo, eh. No, no he abierto la puerta. Tiene la zona. Bueno. Creo que tenemos uno abajo, no estoy seguro. Sí, pues por la derecha ha salido el bounty, al menos. No sé si habrá más. Cracket, muerto. Los veo, ahí. Es que nivel 100. Aquí hay uno, WTF. Tienes otro cerca, eh. Rematado. Sí, sí, sí. Cracket, cracket. Hay mucha gente por aquí, eh. De locos. Mira, mamá, que he matado al otro, digo. Mucha aérea, tú. No, 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 no. No, no, no. Cuidado a la izquierda, eh. Fucking hell, he's in the middle of the... Abro puerta tú, disparo, ¿vale? Oh, my God. RPG, tú. Ya vais, está enfrente, aquí abajo. ¿Está tumbado? ¿Está tumbado? ¿Estás acá, eh? Uy, este élite me ha reventado, eh. Tíralo, ahí arriba, pues. ¿Dónde? Eso no atraviesa, tío. Aquí, no me deja marcar. Es la derecha. Ah, arriba. Me creía que me habías caído ya. Eso no atraviesa, tío. No puedo disparar, a través. ¿Qué cojones? Aquí, este es el que es el primero que me ha matado. Se ha caído, se ha caído. Sí, el primero que me ha matado. ¿Helicóptero? Adiós, helicóptero. Veo, gente, aquí. Que son de misil. Ah, no. Están bajando, están bajando. Están bajando. Están en tu loop. Dos arriba, son dos, son dos, son dos. Espera. Voy a coger el heli. Les cojo el heli, ¿vale? Ficación de misil, otra vez. Vale, buena. Ficación de misil, otra vez. Vale, bueno. Lo veo. Bueno, he visto el punto rojo en la caja. Creo. Tengo, tengo sus cosas. 28 metros de izquierda mía. Abajo. He matido uno. Equipo. Abrones. La veo caer. A ver si abre. Más gente derecha. Ah, viejo, eh. Le disparo. Blanco, roto. Hija de tu madre, tío. Lo veo, gente. Vejante a mis 350. Lo veo. Falta el de la tienda. El de la tienda no sé dónde será. Voy mirando detrás, es por si. Me han disparado, el sniper. Lo he visto, el punto rojo por aquí, creo. Aquí. Lo veo. Son dos. Avanzo. Tengo aéreo, eh. Le puedo hacer que se muevan. Algunos han movido. Está casi roto, roto. Quiero para abajo. Eh, me disparan de espalda. Arribao. Buenasima. Qué coño. Eh, delante ya. Delante. Uno estaba ahí. Te lo marco. Vale, me asomo yo. Estoy. Muy close. Oh, me matan, me matan. Muerto. Pero dos más, eh. De otro equipo. Esos creo que no pueden subir por ahí, eh. Están ahí empillados. Muerto uno. Buenísimo. Está arriba esperando. Cuidado, entonces. Un minuto y medio. Vamos a esperar. Arribao. Vale, pues se va a tirar, entonces, dentro de poco. ¿Ha caído el gula? Sí, está cayendo. En la tienda. Ha roto cristal. 40 segundos. Tiro aéreo, eh. Gano tiempo. No puedo pinchar. Nada. Acúrate. Ha caído. Ha caído. Ha batido uno, eh. Ha batido uno. Impacto positivo. Saltas ya. Ha batido otra vez. Y me ha batido uno de derecha. Ese, eh. Vete, 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 vete. Tengo, tengo esto. Lo tira, se tira, se tira, se tira, se ha tirado. De izquierdas. Tiro, esta gente es muy rara, eh. Tengo todo eso derribao. Me tengo que curar. Y me tengo que ir. Mi derecha, mi derecha, mi derecha. Muerto. Buenísima. Me ha dado el esto. Joder, tío. De frente. Muerto. Estaba disparando arriba. Cuidado, en la torre. Es la sniper, eh. Todavía el pesado este. Está afuera, ¿no? Sí. La veo. Corona. Roto. Arribao. Muerto. Vale. Confirmada. Cuidado el de arriba. Hay una corona, eh. No hay equipos, eh. Todavía. No tengo bala de fusil. Fusil, voy 60-70. O looteamos a este señor. Miro... Yo miro la corona, pero no creo que asume. Tiene caja de pez. La crisis, ahí digo. Estoy full ya. Vale, dame un poquillo. 60-80 tengo. ¿Se va a ver eso? Sí, sí, sí. Están pegando como por aquí, más o menos. ¿Quieres posear a este? Sí, si quieres. Vale, podemos hacerle saltarle. Espérate un momento. Son dos, son dos, son dos, son dos. Otro, otro, otro. Qué coño. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. En izquierda han revivido. Pues aquí, tres aquí. Vale. Vale, si quieres bordeamos derecha. O asumamos directamente, como quieras. Gulag. Hay que subir una escalera, ¿no? Sí, izquierda y escalera. Bueno, no sé. La verdad es que no me conozco el mapa. Muy bien. Aquí, justamente, la escalera está aquí, eh. Yo creo que por aquí está aún más o menos bien. Ha petado algo en izquierda. Que alguien lo recoja. Grande. Escucho pasos metálicos. O ha sido tú. Creo que ha sido tú. Yo no, yo no, yo no. Yo estoy aquí, en su vida. Ahí estoy. Abajo de mí, eh. Sí, le ha escuchado, me ha visto. Yo estoy de izquierda, eh. Está en el camión este. Si le piqueas por derecha, a lo mejor ha sumado por izquierda. Me queda apoyado ahí. Vale, bueno. Debajo de mí, eh. Debajo de mí. En esta caseta hay gente. ¿Y qué faltan? Falta. Derecha, derecha. Después la mía. En la mierda esta, en la mierda esta arriba. Me puede disparar aquí. Vale, estoy a cubierto. En rombo hay un solo, yo creo. Estoy ciego, eh. Derecha, eh. Tú has ido por derecha. Sí. Cuidado de arriba. Tenía que tirar. Retrocedo un poco. Izquierda no hay nada. Izquierda no hay nada. Izquierda no hay nada. Vale, vale. Con que tengamos el high ground. Por rombo. Por aquí yo disparé a uno, no me ha dado tiempo a matarlo. A lo mejor se puede subir por ahí, eh. Vale, vale, vale. Perfecto. Nos cierra bien. ¡Derecha! Joder, me los como yo todos. A abajo. Vale, vigilamos la escalera. Ahí sí. Ahí ya está. Tosiendo. 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 Tosiendo, yo. Tosiendo. Sube. Ah, se ha muerto por gas. Jist. Jist. Ostia, pues en la riva no sé qué ha hecho. Se ha tirado, yo creo que se ha tirado